Te prometí no llorar, dije que te olvidaría Si no te quieres quedar, no detendré tu partida Son cosas del corazón, el corazón no se manda Y aunque se llegó la hora, me duele que te vayas Si el amor empieza, el amor se acaba Me duele que no me quieras, que te apago la llama Al marchar este me deja llorando de dolor Perdón que no me quieras, son cosas del corazón Te prometí no llorar, dije que te olvidaría Si no te quieres quedar, no detendré tu partida Son cosas del corazón, el corazón no se manda Y aunque se llegó la hora, me duele que te vayas Si el amor empieza, el amor se acaba Me duele que no me quieras, que te apago la llama Al marchar este me deja llorando de dolor Perdón que no me quieras, son cosas del corazón Perdón que no me quieras, son cosas del corazón Que se termina, se termina, se termina tu amor Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón Tu cariño ya mi vida ya no tendrá valor Si tú te vas y tú me alejas moriré de dolor Tendré que vivir casi tu cariño El sabor amargo de la despedida Solo queda en mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos Que se termina, se termina, se termina tu amor Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón Tu cariño ya mi vida ya no tendrá valor Si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tendré que vivir casi tu cariño El sabor amargo de la despedida Solo queda en mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos Tendré que vivir casi tu cariño Tendré que vivir casi tu cariño El sabor amargo de la despedida Solo queda en mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos Saludos a todas las chicas El tiempo me enseñó El rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás con rosas rojas Tu casa cubrirás con rosas rojas Y yo te mostraré Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi Con cariño para todas La paz de Topaz Y nada más Son mis rosas Es la pasión Es la pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja es Un símbolo de amor Con rosas rojas Con rosas rojas Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi El tiempo correrá, tal vez mía será Si yo te conquisté, fue nada más con rosas rojas Y yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi El dulce amor que en mí nació cuando te vi Y tus ojos tienes, niña bonita de piel canela Y tu lindo caminar te hace que luzcas mucho más bella Cuando te miro quisiera besar tus labios muy dulcemente Y estrecharte entre mis brazos si tú quisieras tenerte siempre Dime linda muchachita que si me aceptas que tú me quieres Para que mi corazón esté contento con tus placeres Yo no te guardo rencor, así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas, debes tener cuidado Fijarte a un lado y dónde poner los pies Porque a mi amor y a mi corazón ya lo has dejado Como migajas en pedacitos de más de cien Dime linda muchachita que si me aceptas que tú me quieres Para que mi corazón esté contento con tus placeres Yo no te guardo rencor, así te quiero como tú eres Pero si tú no aceptas, debes tener cuidado Fijarte a un lado y dónde poner los pies Porque a mi amor y a mi corazón ya lo has dejado Como migajas en pedacitos de más de cien Y el cráneo no hace otra cosa más que hablar Claro, pues el locutor ¡Ajajaja! ¡Oh! ¡Oh! Mi último adiós, yo te lo daré, fue que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Qué daño te hice yo, no puedo soportar tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente, una corona y un rosa Mi último adiós, yo te lo daré, fue que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Qué daño te hice yo, no puedo soportar tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente, una corona y un rosa Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Corazón, corazón de mi vida, por qué tan afligida es que yo te encuentro hoy Se me hace que un nuevo barrón, te está empañando tu vida No quiero que tu alma viva algún castigo Yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma Nunca te olvides que somos pareja, cuéntame tus peinos, yo te puedo ayudar Recuerda que no compartas tus quejas, no quiero que tu alma viva algún castigo Yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma Ya no quiero verlos húmedos y rojos tan bonitos, que me atraparon con una sola mirada Ni verte en la cara Que te quise, no voy a negarlo Que hoy te odie, tampoco mereces De mi parte sigue tu camino Déjame forjar mi destino Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares brillando Que te quise y que no se cuanto Me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares brillando Que te quise y que no se cuanto Me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer Que alegría me da mirar este corazón Cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto Bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía Y me visitas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano Yo me casaría Para besarte por las mañanas Y quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así vida mía A mi viene la tristeza De mi se va la alegría Al no poderte hacer mía Que alegría me da mirarte Cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto Bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerquita Teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía Y me visitas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano Yo me casaría Para besarte por las mañanas Y quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así vida mía A mi viene la tristeza De mi se va la alegría Al no poderte hacer mía Al no poderte hacer mía Al no poderte hacer mía ¿Cómo podré decirte que te quiero, que ya no puedo vivir ya sin tu amor? Días y noches son una eternidad, y la verdad ya no puedo más. Con tu carita llena de ternura, y tu sonrisa siempre llena de amor, brillas en mí como estrella en el oriente, y con tu luz alumbras mi corazón. Debo decírtelo, que ya no puedo más, debo decirte que sin ti no puedo estar. Debo decirte, niña, tú me das la alegría con tu amor. Debo decirte, niña, que me robaste el corazón. Con tu carita llena de ternura, y tu sonrisa siempre llena de amor. Llena de amor, brillas en mí como estrella en el oriente, y con tu luz alumbras mi corazón. Debo decírtelo, que ya no puedo más, debo decirte que sin ti no puedo estar. Debo decirte, niña, tú me das la alegría con tu amor. Debo decirte, niña, que me robaste el corazón. ¡Oh, oh, oh! Debo decirte, niña, que me robaste el corazón. No me abres de esa forma, yo no quise hacerte daño. Por favor, no seas así, como todo ser humano. Reconozco, tengo fallos, es normal que seas así. Sé que yo soy el culpable, sé que ahora estás llorando, sé bien que te lastimé, pero es que te quiero tanto. Tengo miedo de perderte, pero eso es que soy así, pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser. Te prometo que no volverá a pasar, trataré de no volverte a lastimar. Dejaré, dejaré, esos celos que me matan y te llenen, por lo mucho que te quiero cambiaré. Te prometo que no volverá a suceder. Pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser, te prometo que no volverá a pasar. Trataré, trataré de no volverte a lastimar. Dejaré, 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 esos celos que me matan y te llenen, por lo mucho que te quiero cambiaré. Te prometo que no volverá a suceder. Si, 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 si. La hora se acerca, me marcharé, veo el reloj marcar a las seis Me doy vueltas en mi habitación, siento tristeza al pensar en ti amor Siento yo la cruda realidad, que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme, y no lastimarte con este adiós No, pero no, si te adoro, vida mía, enfrentaré el momento de esta triste partida Te extrañaré amor, si amor, pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marcar Pero pronto estaré contigo, para siempre amor Pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo, para siempre amor La hora se acerca, me marcharé, veo el reloj marca a las seis Me doy vueltas en mi habitación, siento tristeza al pensar en ti amor Siento yo la cruda realidad, que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme, y no lastimarte con este adiós No, pero no, si te adoro, vida mía, enfrentaré el momento de esta triste partida Te extrañaré amor, si amor Pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo, para siempre amor Pero no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo, para siempre amor Para siempre amor De nada, no te quiero ver llorar, es que yo me tengo que marchar Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás descansaré Pero la vida que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Música Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Música 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 Me late el corazón apresuradamente Pegado del teléfono me dices cosas hermosas Y del otro estoy yo, escuchando tu voz Me siento otra vez como un adolescente Me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuanto interpreta mi silencio Que quieres que te diga si me gastas las palabras En un estro cuando hablas Dices todo y tanto a diario Que agotas tu diccionario Que me gastas las palabras Cuando pienso lo adivinas Cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase que decir Música Me siento otra vez como un adolescente Me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuanto interpreta mi silencio Que quieres que te diga si me gastas las palabras Me mudes tú cuando hablas Me mudes tú cuando hablas Dices todo y tanto a diario Que agotas tu diccionario Es que me gastas las palabras Cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase Que me gastas las palabras Me mudes tú cuando hablas Dices todo y tanto a diario Que agotas el diccionario Que me gastas las palabras Que me gastas las palabras Cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase Que decir Música Si se ha marchado Si se ha marchado Se fue de mi lado Se fue de mi lado No quiso Mas nada de mi Si Me ha dejado Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa de todo Nada puedo hacer La recordaré En mi soledad Y la llevaré En mi corazón La recordaré Y mi corazón La recordaré No podré Y olvidaré Música Hoy mi castigo será no tenerla conmigo ya nunca jamás La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré y no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré y no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré y no podré ya olvidarla Música ¿De qué modo podría apagar lo que me dices? Música En aquellos momentos que más necesitaba Los recuerdos hermosos tan bellos tan felices Lo sé bien padre mío no podré pagar con nada Música A tu lado aprendí a caminar con paso firme Y a tomar lo mejor de la vida me enseñaste A sortear los momentos amargos me ayudaste No me basta una vida papá para adorarte Música Y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó Con tan pocas culturas jamás te equivocaste Música Hoy que el tiempo permite asomarme veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas es bastante Y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó Música Con tan pocas culturas jamás te equivocaste Música Hoy que el tiempo permite asomarme veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas es bastante Música Y hoy que tengo los años precisos veo el pasado Música Hace tiempo lejano es que pude discutirte Música 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 Que Dios te guarde Música 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 olvidar, que puedo hacer, no te he dejado de querer, quisiera luchar, no me puedo dominar y el corazón, solo me ayuda a recordar, en ti, de ti, solamente de ti, en ti, de ti solamente de ti sigo pensando en ti cada momento, no puedo apartar la sombra de mi inspiración sigo pensando en ti cada momento, a pesar de todo sigue siendo mi amor perdóname, por lo que dije fue un error, no quise ofender pero mi cielo traiciono y hoy, no sé, que sería lo mejor sigo pensando en ti cada momento, no puedo apartar la sombra de mi inspiración sigo pensando en ti cada momento, a pesar de todo sigue siendo mi amor a pesar de todo sigue siendo mi amor a pesar de todo sigue siendo mi amor sigo pensando en ti cada momento, a pesar de todo sigue siendo mi amor me fui siguiendo tus huellas, por la orillita del mar una mañana temprano, cuando te fui a buscar un poco más adelante, las huellas me lo decían que con alguien te encontraste, tus huellas ahí se perdían el te llevaba en sus brazos, es lógico de pensar ahí se iban perdiendo, hacia las olas del mar ay que dolor, que pena, que pena nos da el amor a veces está seguro y llega el dolor ay que dolor, que pena, que pena nos da el amor a veces está seguro y llega el dolor ahí me quedé, ahí te esperé, temblando en mi soledad las olas del mar las olas del mar cantaban, tratándome de calmar lloré cuando vi a lo lejos, que venían de pescar venías feliz con tu padre, como lo fui a dudar no hay dolor ni pena, las penas no dan amor si tienes amor seguro, no llega el dolor no hay dolor ni pena, las penas no dan amor si tienes amor seguro, no llega el dolor con tu madre en dos en tu movies una getara la muerte ni�� si tienes amor seguro, no dieses Ven, mis brazos quieren tu calor, perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si te doy en todo la razón, me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía Ven, vámonos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar No te olvides de mí Un error es cosa mala Si olvidamos nuestro orgullo Tu y yo nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará No te olvides de mí Un error es cosa mala Si olvidamos nuestro orgullo Nos podemos perdonar Las promesas de amor Las promesas de amor No serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Nuestro amor Nuestro amor se salvará Nuestro amor se salvará Al menos, voy a pasar No serán cosas mal Y no se olvides de mí No serán cosas mal Hoy vengo a pedirte perdón Por las noches que te dejé Llorando sobre la almohada Muriendo de ganas y jamás llegué Hoy vengo a pedirte perdón Por los besos que no te di Por aquellos juramentos Por tantas promesas que jamás cumplí Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido para hacerte llorar Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me muero por tenerte y sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Quisiera estar contigo cuando veo amanecer Tenderme entre tus brazos y llorar de pasare Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Mi amor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor Me duele por tenerte y sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname ya Estoy arrepentido por hacerte llorar Quisiera estar contigo cuando veo amanecer Perdóname, perdóname ya Tenderme entre tus brazos y llorar de pasare Mi amor Tú que siempre me decías Que era mía quien querías No me ibas a olvidar Tú que en mis brazos te dormías Jurándome en aquel día Que no me ibas a olvidar Tú llorándome besabas Y llorándome jurabas Que no me abandonabas Y jurando por tu madre Que solamente muerta me habrías de dejar Tú, siempre tú Con tus aires de pureza Me dejaste en la tristeza Me hiciste padecer Tú, siempre tú Con tus aires de pureza Ya no aguanto esta tristeza No me puedo contener Tú llorando no me besabas Y llorando no me jurabas Que no me abandonabas Y jurando por tu madre Que solamente muerta me habrías de dejar Tú, siempre tú Tú, con tus aires de pureza Me dejaste en la tristeza Me dejaste en la tristeza Me hiciste padecer Tú, siempre tú Con tus aires de pureza Ya no aguanto esta tristeza Ya no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Yo no aguanto esta tristeza No Ella no Ella no me exige nada No grita ella ama Solo dice que me ama No Ella no 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 se lamenta Ella no lucha Lo pide Ella da Solo dice Que me ama Cuando No Ella no Ella no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.